Toda la casa huele a mandarina No sé que soy la única inquilina Ahora solo me acerco a la cocina Para ver a qué hora entra el sol Toda la casa huele a mandarina No pago cuentas, no dejo profina Ya no saludo más a la vecina No sé que estoy sola, es decir, sin paz Y cuando la tarde se inclina Y extrañarte me domina Me asomo a ver si doblas por la esquina Pero me queda agrio el corazón Entonces ven otra mandarina Tal vez el dulce jugo es medicina Tal vez porque el reto se termina Como se terminó nuestra canción Cuando la soledad me patina Escupo semillas a la piscina A ver si como en las leyendas chinas En el agua vuelve a crecer Tu amor Pero no hay fruta, pez, ni dolondrina Capaz de avanzar mi adrenalina Tal vez la hora de correr cortinas Y alimentarme en mi comedor Que se que recita lo que se termina Tal vez la piel cortinas En el agua vuelve a crecer Tal vez la piel cortinas ¡Gracias!